Bueno, ¿qué dejó esta primera presentación? Derrota en condición de local, Mingo. Sí, 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 una derrota que en un primer tiempo hicimos todo mal, pero más allá de eso, no sirve, porque estamos recién entrando la cuarta semana de pretemporada, la imprecisión, después, bueno, en el segundo tiempo nos acomodamos mejor con un par de cambios y ahí estuvimos a la altura de la circunstancia, ¿no? Claro, claro. Pero en el primer tiempo nos costó el delantero, un 9 que tiene mucha altura y nosotros no tenemos defensores con alturas, era por lo menos para pelearlo un poquito de arriba, pero nos costó eso, así que conforme vi a varios chicos que se sumaron al plantel, que vienen del Emilia, del club, que se están acoplando recién ahora y bueno, me sirvió también para ir sacándole un poquito la radiografía a cada uno, ¿no? Claro, ¿cómo formaste? Y arrancamos con el pibe Cravero, el arquero que viene de Quinta Visión, que trabajó el año pasado junto al Arcón, en la parte defensiva jugó Mereta, marcando por derecha el chico que viene del Emilia, de tres, otro chico también, Lolo Vilche, que también viene del Emilia, y los centrales, un chico de reserva que viene también del Quinta del año pasado, Tommy Carnero y Jeremías Pereira. En el medio campo arrancamos por derecha con Fausti, doble 5 Alíaz Arralde y Maximiliano Canales, y por izquierda Ulises Cabrera. Y arriba Bonelli y Matías Gómez. Claro, claro. ¿Y Canales también viene del Emilia? Sí, ya estaba del año pasado, Canales. Sí, sí, un chico lo tuve el año pasado, bueno, los cinco meses que trabajaron el año pasado ya estaba acá. Venía de varias lesiones y ahora, bueno, se fue recuperando, terminó muy bien el año, y este año arrancó la pretemporada, por lo menos hasta ahora viene trabajando muy bien, así que contento por eso. Claro. ¿Decís que se sumaron algunos jugadores y atléticos en Jorge también? Sí, chicos que quedan libres, que no lo tienen en cuenta, y vinieron a ofrecerse. A muchos chicos tuve que decirles que no, por la cantidad que hay en el puesto, digamos, y algunos que tengo de algunas menos cantidad, digamos, bueno, los fuimos tomando, así que también se están acoplando también a lo que nosotros pretendemos, y bueno, y dándole también, debutaron dos chicos, el domingo los chicos que venían de inferiores, que debutaron en primera, es un poquito el trabajo que hacemos, el trabajo de hormigas de a poco, y bueno, dándole el minuto a los juveniles. Daría la impresión de que están bien en número ahora. El número sí, el número sí, a veces, hoy en día, bueno, se nos fue Fede Alarcón, que estamos flaqueando también la parte del arco, porque está Tommy y el chico de Alejo, bueno, no me sale el apellido ahora, que viene también de inferiores, pero en tema arquero, el año pasado ya tenía los dos que atajaban dos partidos cada uno, porque también la atajaban en quinta, y este año me quedó Tommy Gravero solo, así que ahí estaba un poquito diezmado, y en la parte defensiva se nos complica, porque hay tres chicos defensores que entran a trabajar en el frigorífico, y están haciendo un horario, saben, creo que a las dos de la mañana, imagínate vos, y si lo van rotando, por ahí un domingo o diez semanas no pueden jugar, como nos pasó el fin de semana pasado, y chicos que trabajan también aquí en la municipalidad, que tienen un trabajo también con horarios... Complicados. Complicados, digamos, así que bueno, hasta el último minuto no sabemos con qué jugador contamos, y bueno, esto nos va a pasar también ahora el viernes cuando viajemos a Montedeoca, ¿no? Exacto, se juega el viernes a la noche. Viernes a la noche, sí, sí, sí. Claro, ¿Navarrete? Navarrete está con una lesión que venía del año pasado, y está entrenando diferenciado, yo creo que ya la semana que viene se va a poner a la par del plantel, pero está con esa dificultad de pequeñas, pequeños desgarro en la parte del isquio, y vino siempre renegando con eso, pero ahora bueno, lo vamos a llevar de a poquito para que no se apure y que no se resienta la lesión, ¿no? Por lo pronto para, de alguna manera, sumar al plantel o para incorporar al plantel un arquero. Sí, pero sí, pero viste que, como decimos, Guadalupe no está en condiciones de traer jugadores, los que tomamos ahora que son jugadores que se ofrecieron para venir, y bueno, esperaremos, quizás aparezca algún jugador, pero hoy para traer un arquero es un costo, aparte de los viáticos y todo, es un costo grande y no está en condiciones, así que, como hicimos el año pasado, jugamos con dos arqueros de 18 años, y bueno, le viene bien, yo sé que son chicos todavía para estar en una primera, pero la experiencia, viste, que no se compra en ningún lado, así que lo mejor que juegue. Claro, Mingo, a diferencia de otros años, en este 2024 tendrían jugadores totalmente de San Jorge y no tendrían que pagar viáticos sobre jugadores que vienen de afuera. Exactamente, sí, 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 son todos jugadores de acá de San Jorge, bueno, viene el chico Ramiro Pacheco, que está trabajando acá, que viene de americano, viene el chico Bárbaro, así que también lo sumamos al plantel, pero él también está trabajando en el frigorífico, y bueno, por suerte tiene un horario que le cae bien para entrenar, pero si no son todos jugadores de acá, y bueno, esa es un poquito la idea y las condiciones que nos presenta el club, porque lamentablemente la situación que se está viviendo, más ahora, se hace cuesta abajo traer un refuerzo, y bueno, esto es fútbol, y tratamos de mirar para abajo también, estamos observando chicos de quinta, que el año pasado lo hicimos, bueno, como te decía anteriormente, debutaron dos chicos el domingo, y bueno, nos manejaremos con el plantel que tenemos, quizás como decís vos, Antonio, tenemos un poquito más largo el plantel, son jugadores que también les falta recorrido, les falta minutos, pero bueno, se van a ir desarrollando durante el año, ¿no? Seguramente, Mingo, entrenan ahora en un rato. Sí, sí, ya estamos preparando para alargar y esperar, como te decía anteriormente, qué jugadores vamos a tener disponibles el viernes para viajar, ¿no? Porque tenemos que salir tres horas antes o cuatro, tenemos casi dos horas de viaje, y muchos trabajan, la mayoría, y bueno, vamos a ver con qué nos juntamos, pero trataremos de armar lo mejor y hacer un buen papel. Es difícil trabajar así, ¿no? Sí, es difícil, es difícil, pero uno lo hace con gusto porque la satisfacción, lo personal, siempre cuando los chicos entran a la cancha y vos ves que van mejorando, y van escuchando, y siguen trabajando, y también hemos cambiado un poquito el sistema acá de entrenamiento, y vienen a gusto, lo veis que están contentos, y tenemos un plantel entre reservas primera, casi 40 chicos, y eso para nosotros es importante, ¿no? Y ver debutar a algunos chicos también, así que es un poquito la idea que tenemos todos.